Bueno, ahora en este capítulo vamos a estilizar el DIP que hice sobre mí, este DIP. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A la etiqueta imagen, que es IMG, vamos a comentarlo. Ok, vamos a comentarlo. Bueno, después de la etiqueta section vamos a crear una etiqueta, un DIP que diga mi foto. Bueno, cerramos y cerramos el DIP. Ok, tenemos esto, vale. Entonces nos está quedando de esta manera. Vamos a darle en la hoja estilo sobre mí. Pues vamos a darle esto, background, vamos a darle un color negro, fondo negro, texto blanco, color white, ok. Ok, un font-site de 12 píxeles, vamos a ver qué tal se ve, guardamos y actualizamos. Ok, tenemos esta manera. Bueno, ok, tenemos una fuente, tamaño fuente de 12 píxeles y vamos a darle una alineación. A ver, que es text-aline, justificado, justify, guardamos y aquí tenemos lo siguiente. Ok, entonces vamos a crear los estilos para el selector, no, selector que se llama mi foto. Ok, vamos a ver aquí y vamos a darle un ancho de 100 píxeles, 100 píxeles, ok. Dicho esto, entonces vamos a darle, bueno, guardamos, vamos a darle un color que sea blanco, un tamaño de fuente. Si hay un fuente en ese div, fonsai de 20 píxeles, ok, font-family, ubuntu, ubuntu, ball, ok. Y bueno, bueno, entonces vamos a darle font-family, ya está, una fuente de tamaño de 20 píxeles, la familia fuente, punto-gol, color-white, entonces vamos a darle el background, 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 image, url, vamos a salir primero, estamos dentro de la carpeta css, vamos a salir y entramos en la carpeta img. Ok, aquí, aquí está, y entramos y vamos a poner este, mi foto, que es, bueno, nos muestra el minario, bueno, nos muestra en este minario. Vamos a copiar aquí, copiamos y aquí ponemos, y aquí ponemos esto, ok. Ok, vamos a darle un background size, que se muestre 100%, en x y 100% y, ok, que no se repita, background, repeat, creo que no se repita, no se repita, y background, y bueno, entonces vamos a darle display box, ok, una caja, entonces, ahora vamos a trabajar con los bordes, border, un píxel sólido y color blanco, perfecto, entonces, vamos a trabajar un border radius, border radius, 0, 10 píxeles izquierda, 0, 10 píxeles izquierda, bueno, la primera esquina 0, segunda esquina 10 píxeles, tercera esquina 0 y cuarta esquina 10 píxeles, ok. Vamos a hacerlo compatible con todos los navegadores, ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? a ver, con Mozilla, con WebKit y con Opera, perfecto, entonces, vamos a darle box shadow, 0, píxeles, 0 píxeles, bueno, teniendo en cuenta que cuando pone 0, se refiere a 0 píxeles, o la unidad es 0, así que no varía nada, entonces, una fulminación de 10 píxeles, color blanco, y vamos a darle la compatibilidad, extender la compatibilidad, entonces, vamos a darle, para Mozilla, para WebKit, Chrome y para Opera. Ok, dicho esto, vamos a ver, bueno, entonces, vamos a darle también una alineación de text aline, left, ok, y aquí voy a darle, a ver, guardamos, y vamos a ver cómo se va mostrando la página, ok, perfecto, vemos la imagen, con un borde blanco, y los bordes redondeados, y con una sombra, perfecto, entonces, seguimos, vemos que el texto está abajo de la foto, sobre mí, entonces, vamos a ponerlo, flotar, left, y un margin, para arriba, abajo, izquierda, derecha, de 10 píxeles, guardamos, y vamos a ver el cambio, ok, perfecto, ahora vamos a ponerlo a la altura de esto, ok, la altura de sobre mí, la etiqueta sobre mí, vamos a aumentarle el tamaño, no sería 100% que hace referencia al texto que cabe, entonces, vamos a darle, 130, guardamos, y actualizamos, y ahí está, creo que tal un poquito menos, a ver, ya, ok, perfecto, tengo esto, y vamos a ver, aquí está, sobre mí, spam, ok, y vamos a darle un, a ver, mi foto, no, mi foto, no, sobre mí, un párrafo, ok, vamos a darle un padding, padding top de 10 píxeles, para que esté a la misma altura de la foto, guardamos y actualizamos, ok, nos quedó así, nos va quedando así, ahora vamos a, pues, nos está quedando esto, entonces, pues, como dije, nos, pues, podemos, eh, no, podemos aumentar el ancho del navegador, y para que no sobresalga, por ejemplo, la etiqueta sobre mí, vamos a utilizar la propiedad bien conocida, overflow, y hidden, ¿no?, cuando es la maquetación estrecha, y no queremos que se muestre el texto, el borramiento, el texto de interior, hacia afuera, y también no olvidar mostrar display, para que se muestre correctamente también en Mozilla, o en Opera, display table, así que, bueno, esto nos quedaría, y nos va quedando así, así que, bueno, este, ya hemos dado, estilizado el dip sobre mí, en una imagen, con más border, con border, y con, pues, una sombra, y con border redondeados, así que, pues, nos está quedando bien, y vamos a ir avanzando poco a poco.